Usar Recordia con Cellforce es fácil. Recordia graba todas tus interacciones con los clientes y las lleva a Cellforce en tiempo semirreal. Déjame enseñarte cómo lo hacemos. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta CRM de Cellforce, encontrarás las llamadas guardadas en tareas, donde se insertan como tareas completadas. Haz clic en la llamada que deseas revisar. En el panel de detalles encontrarás un enlace, grabación de llamada, en el que serás redirigido a la plataforma Recordia, donde te pedirá que inicies sesión. Aquí puedes escuchar la llamada grabada. En la plataforma Recordia, en la página de inicio, puedes ver tu panel de control con todas las estadísticas de llamadas. En la pestaña grabaciones puedes ver todas tus grabaciones y puedes reproducir, descargar, transcribir o ver los detalles de la grabación. Además de la grabación, Recordia puede realizar la detección de palabras clave y Speech Analytics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!